Recuerda que puedes dejar un like y ayudas al canal a que Youtube me recomiende También puedes suscribirte y activar la campanita en todas, con eso ayudas un montón Amigos, vamos a explicar como derrotar al boss global fácil de una manera que todo el mundo lo va a poder derrotar en Anime Simulator Ya sabes, suscríbete, dale like para no te pierdas ningún video y empezamos Acá estamos con Ripgeroso, nada, fue el picado, y vamos a mostrar un método que les va a servir para poder derrotar a lo que es el boss en Anime Simulator Recuerda amigos, seguidme lo que es Playback, ahí hacemos directo, carriamos, ayudamos a mandar a los bosses y demás Y recuerda amigos, utiliza el código Emperador para comprar Robux o Premium, amigos, ayuda en lo que es el canal Y vamos a empezar amigos con este truquito Es sencillo, fácil, para poder derrotar a lo que es cualquiera de los dos bosses globales en lo que es el juego Que vamos a hacer es lo siguiente, creo que ahora está por salir lo que es Machine Boo Creo que está Kid Boo, creo que está por salir Exacto, 6 minutos En cualquiera de los dos bosses, cualquiera de los dos jefes Vamos a tener lo que es una parte donde nos va a poder regenerar la vida Vamos a poder regenerar la vida, de esta manera, ir atacando, salir, ir atacando y salir Acá como pueden ver, bueno, faltan 5 minutos para que venga lo que es el boss Y de esta manera, si, si yo, mientras voy atacando, si, voy atacando con poderes, pim pum pan, voy ataco Si, de esta manera, ataco, si, va a llegar un momento que me va a pegar Yo puedo agarrar, ir acá Y de esta manera, me puedo regenerar la vida Una vez que se regenera, puedo volver y seguir atacando, si Al igual de, suponete que vamos a probarlo Para mostrarles como es el tema de la regeneración de la vida Eh, ponete Yo Le pego a uno, si, amigos, vamos a pegarle a todos Nos va a empezar a sacar vida, si Nos saca vida, ve que amigos que nos saca vida Se entiende Bueno, veas, estos igual pegan bastante poco Bueno, y los va a matar, eh Pero, ves que, si yo me corro del lugar Suponete, amigos, que estamos en lo que es, eh O Kaido O Bu Nos va a regenerar la vida Se entiende Entonces, de esta manera Yo puedo ir arriba Mientras mato lo que es el boss Que me va a atacar, obviamente, amigos, me va a atacar Puedo correrme, si Me puedo correr Por acá Y de esta manera, acá puedo regenerarme la vida Y después volver y seguir atacando, si Ahora cuando se haga lo que es el boss Lo vamos a probar para mostrarles Pero de esta manera Van a poder matar Derrotar a lo que es el boss Que no se puede A ver, con el boss Del principio No se puede Digamos, de lo que es el lobby Porque No se puede regenerar Digamos, no puedes regenerarte la vida De otra manera Se entiende Entonces Te mata Y ya moriste Pero acá lo bueno es que Puedes salir Del, digamos Del círculo Que tenemos acá Ves Zona segura Una vez que salís Del lugar De zona segura Ya acá Te debería regenerar la vida Así que Lo vamos a ver Entonces Va a atacar por acá No se si el boss Lo vamos a tener por acá Pero de última Te corres un poquito Y ahí va a regenerarte la vida Y nunca vas a morir Igual lo bueno, amigos Es que Si morís Puedes respawnar de vuelta Pero en la que morís Vas al lobby Y volvés Capaz que perdés Unos 30 o 40 segundos Y Se termina el tiempo 10 segundos Vamos a probarlo De dos maneras Si Ya me la idea Es mostrarles Cómo se regena la vida Después me equipo Lo que es la fruta Si Así que Ves Ahí vamos a tirar Lo que son los podercitos Van a ver que Me va a sacar vida Obviamente Si Vamos a ver Esperar que me saque vida Ves Ahí no me saco tanto Vamos a seguir Si La mía es la idea Como digo Es Mostrarles que Ahí me saco bastante vida Ves Mira Ponerle Ahí me saco bastante Si Entonces yo agarro Puedo irme acá Y Me va Ves Regenera la vida Ves Una vez que te regenera la vida Ves Que se regenera igual rápido Mira Volvés Y seguís atacando Se entiende De esta manera Evitas a que te mate Si En la que veas que Vos te acercas la cámara Y en la que veas que De última Hasta pues Directamente Ya Bueno Estamos con gente igual Pero Normalmente Hasta pues Directamente atacarlo de acá Puedes Atacarlo de acá Y no morís nunca Amigos De esta manera Bueno Lo puedo hacer De todas maneras Si Mira Ves Ahí estoy Arriba Igual Ojo Estoy acá arriba Ponele que lo hago con la fruta Si Que con la fruta Bajo Se entiende Mira Vamos a A que los ataque Tuki Tiramos ahí En la que veamos Que nos baja vida Obviamente Debemos A ver Bueno Mira Me bajó Bastante vida Ves Como se regenera ¿Se entiende? Con el dragón Me saca mucha vida Porque se baja Pero Lo bueno es que No muero ¿Se entiende? Hasta puedo A ver si A menos Regeneró acá Entonces Ahí vuelvo Vuelvo de vuelta En la que veo que me saca vida De vuelta Vuelvo al lugar Lo puedo hacer con cualquier jefe Lo puedo hacer con cualquier jefe Vamos acá Atacamos Bien Esperamos 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 A ver Ahí me sacó vida Me sacó bastante Vuelvo A lo que es el puentecito ¿Si? Me regenero la vida En la que ya no diga acá abajo Eh Digamos Zona segura ¿Ves? Ahí me dice ¿Ves? Ahí me ataca En la que no diga zona segura Ahí podés Es más Hasta creo que Puedo agarrar Y matarlo de acá ¿Eh? Le saca No Ah No le hace daño Troll Tuki Vamos amigos A matarlo Ahí va En la que veamos Que me saca daño Me voy ¿Ves? Ese amigos Me hace mucho daño Fue amigos Es que me hace mucho daño Ese poder Me saca una banda Regeneramos la vida ¿Se entiende amigos El método este? Igual Normalmente Siempre estás con gente ¿Si? Pero Digamos Para ir al puente Y volver Igual Me sacó una banda de vida También podés utilizar Un champion Que te cure la vida ¿Se entiende? Pero De esta manera ¿Cuánto le quiero? No sé cuánto le queda Le debe quedar bastante vida Podríamos ver A ver ¿Cuánto le queda vida? Le queda bastante igual Bueno Lo matamos amigos Vamos a matarlo Ahí va Tuki Ole ¿Dónde vas? Crack Ahí va Tuki Bien Salimos Volvemos Creo que Me sacó vida Me sacó bastante Igual Ahí va Tornadito Tuki Casi Casi Me mata Vamos Acá Igual hay tiempo Hay tiempo Queda un minuto Queda un minuto Pero Pasa que ese poder Amigos Pegó una banda Yo no sé Si es Tema de Entrenar más Defensa O que Pero bueno Amigos Esto lo puedo hacer Con cualquiera De los dos jefes Cualquiera de los dos jefes Lo puede hacer ¿Si? Con cualquiera de los dos ¿Cuánto le queda vida? No llego a ver Pero Le queda bastante No importa Ahí va Tuki Salimos Amigos Es que los mata El toque A los pibitos Bueno amigos Lo puedo hacer En cualquiera de los dos jefes Tanto Bu Como también Lo puedo hacer Con Con Caid 2 Lo mismo Un poquito más fácil Quizás Te quedas acá ¿Ves? Hasta donde digas Zona segura Acá dice Zona segura ¿Ves? Quiere decir que Acá no te puede Regenerar la vida Sino que Acá ¿Si? Ahí ¿Ves? Te quedas ahí Regenerar la vida Venís Atacás Regenerar la vida Venís Atacás Regenerar la vida Y así Amigos Sucesivamente Vas a poder Derrotarlo Un poquito más fácil En la que te saca vida Lo matas ¿Si? Así que Espero te haya servido Este truquito Y puedas matarlo Lo que es el boss Amigos La fruta esta Está Está muy buena Está muy buena Amigos Así que Yo creo que De los dos Bu es el más difícil El poder de Bu Me parece que Es mucho más difícil Derrotarlo Que Que Kaido Si El poder de Bu Es Es duro Así que Amigos Los queremos Adiós guapos